Uno de nuestros segmentos destacados en Contacto Estrecho tiene que ver con el informe de la semana, con tratar de pensar un tema que está en la agenda pero quizás en la coyuntura a veces uno lo deja pasar y la intención es poder profundizar un poquito. Nathalie Dottier, hoy por dónde viene el gran trabajo de nuestro equipo periodístico de Contacto Estrecho. Bueno Mati, hoy vamos a hablar sobre la problemática de la obesidad. Hay cifras muy preocupantes, la verdad, en el país que tienen que ver con, por ejemplo, que de 10 personas, 6 tienen problemas con su peso. Y estas cifras también se repiten a nivel provincial con cifras preocupantes, pero bueno, la idea es que los especialistas nos puedan ir comentando qué sucede con la alimentación de los riojanos. Primera parte del informe en Contacto Estrecho, hoy hablamos de obesidad en la plataforma Unlar TV. La obesidad ya fue considerada una enfermedad crónica porque no se produce de un día para el otro o va acompañando al paciente durante muchos años de su vida. Y se la define a la obesidad también como una acumulación anormal de tejido graso. Tenemos una cantidad de tejido graso que se considera normal. Cuando pasamos ese porcentaje de tejido graso, ya nos consideramos con sobrepeso o con algún grado de obesidad de acuerdo a la cantidad de tejido graso acumulado. Eso viene acompañado del despertar de muchas otras enfermedades. Entre los más conocidos por todos es obesidad relacionada con diabetes, que es un problema del aumento del azúcar en sangre. También aumenta el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, infartos, accidentes cerebrovasculares. Y también está relacionado con problemas en los huesos y en las articulaciones. Cuando la empezamos a exigir por el aumento de peso, estas articulaciones empiezan a resentirse. El paciente que tiene obesidad tiene determinadas características. Por ejemplo, una es la baja autoestima. Problemas con respecto al amor propio, ¿no? Una construcción narcisista, decimos nosotros, está desvalorizada. La persona no se siente capaz de lograr los objetivos que se propone. Siente que no es merecedor de obtener ciertos logros. Y esto condiciona que no pueda bajar de peso. Siente que realmente la dieta no es para él o para ella. Y que no puede bajar de peso porque no lo va a lograr, porque no sirve, porque es inútil. Otra característica es la vulnerabilidad. Es este tipo de personas en que se castigan todo el tiempo. Se sobreexigen demasiado y no logran resultados esperados tampoco. Porque uno no puede tener 24-7 una dieta, no la puede mantener. La comida es algo que nosotros hacemos desde que nacemos. Y va variando. En Argentina se calcula que si tomamos 10 personas de la población, 6 de esas personas tienen algún problema con su peso. Y de esas 6, de 3 tienen algún grado de obesidad. Y eso se repite en nuestra provincia, en La Rioja. Primero que nada, nadie te enseña cómo alimentarte, ¿no? Y por ende, surge justamente esa pregunta. Dice, ¿cuáles son los malos hábitos que tiene el criocano en general? El no tener necesidad de los brazos de comida, el no hacer un buen desayuno, no hacer una buena media mañana. El no hacer un almuerzo, digamos, con verduras. O sea, incorporar la carne, el pescado, el pollo. O sea, tener una distribución en lo que son las proteínas en sí, hace que uno tienda, ¿no? A estar picoteando y a veces llegar a lo que es un atracón, lo que es el almuerzo y la cena, ¿no? De querer comerse la vida porque justamente llega con hambre. ¿Cómo lo que venga? Calculando La Rioja, que tiene más o menos casi 400.000 habitantes, se calculan que 120.000 habitantes tienen sobrepeso y obesidad. Cuando uno come de más, ¿no? O cuando no aporta las calorías necesarias que necesite el organismo, ahí uno tiende a subir de peso, ¿no? Existe la palabra de alimentos prohibidos. En realidad no es que está mal tomar un vaso de gaseosa, comer un lomito, pero el tema es la frecuencia, ¿no? Si vos me decís, mirá, como un lomito, una vez en la semana no hay grama y entreno, pero me decís como todos los días lomito y bueno, sí, ahí es un problema, ¿no? Porque estamos comiendo todos los días comida rápida cuando hay otros alimentos que nutricionalmente son mucho más saludables, ¿no? Es una enfermedad que se la llama multifactorial porque depende de múltiples factores. Están los factores genéticos, pero después también hay otros factores muy importantes que son el tipo de alimentación y la actividad física. Entonces, si no nos movemos, no gastamos la energía que consumimos y esa energía, el cuerpo la transforma en grasa, que es energía de reserva. Digamos que la pandemia potenció mucho más el crecimiento de la obesidad. Es muy notorio empezar a notar en los consultorios la presencia de niños que tienen problemas de sobrepeso y obesidad. Tengamos en cuenta que la obesidad hoy por hoy ya está siendo una pandemia propiamente dicha. Es a nivel mundial lo que está sucediendo. Esto a largo plazo o a corto plazo iba a suceder de que tengamos más personas con obesidad que personas saludables debido a que estamos inmersos en un mundo en donde el consumo está a la orden del día, ¿no? En donde directamente no hay que salir de la casa ni moverse porque hacemos un clic y ya tenemos lo que queremos. Esto hace que el sedentarismo aumente muchísimo. Al disminuir la circulación y al quedarnos más en casa, eso produjo un aumento en el porcentaje de pacientes obesos y con sobrepeso. Me quedé pensando, Natalí, en varios datos que arroja el informe. El primero, empezar a ver el tema de la alimentación, entender que no es un problema con una sola faceta. Y también marcaba recién la importancia de la alimentación saludable. Esto de que uno no puede estar permanentemente en dieta, sino bien alimentado, ¿no? Son como muchos aspectos. Sí, y justamente por eso hablábamos de una perspectiva multidisciplinar a la hora de abordarla. Por eso pudimos charlar con endocrinólogos, psicólogos, nutricionistas propiamente, porque es una problemática que abarca múltiples factores y que, como coincidían todos, tiene que ver con una problemática que siempre estuvo, pero que logró visibilizarse más por la pandemia, por el COVID, ¿no? Porque es una de las enfermedades de riesgo para quienes padecen esta infección, este COVID, ¿no? Interesante para pensar eso, interesante lo que vos decías también recién, Natalí, que ahora lo vemos en la segunda parte y también un poquito en la primera. Esto de que hay que pensarlo no solamente como un tema de alimentación. Esa alimentación, una cuestión psicológica, una cuestión interdisciplinar. Y que, bueno, hay que decir que la fase 1 tampoco ayudó mucho en el sentido del sedentarismo. También hay que estar muy atento a eso, a qué hacemos, qué comemos y también las actividades que realizamos, las actividades físicas. Segunda parte de nuestro informe de la semana en contacto estrecho. La medida que fue transitando esta pandemia COVID-19, fuimos adquiriendo más información sobre el virus y sobre cómo se comporta. Así que la obesidad está dentro de uno de los factores de riesgo más importantes para que padece el COVID severo e internación por COVID. El paciente obeso ya viene con una patología previa, viene con una insulina resistencia, viene diabético, hipertenso y con un factor inflamatorio alto. Por eso es el alto porcentaje que tenemos de pacientes con sobrepeso y obesos internados afectados por COVID. Se vio que la mayoría de los pacientes que tenían obesidad se complicaba su cuadro, principalmente desde la parte respiratoria. La persona que tiene obesidad en su sangre, en su circulación, tiene factores de inflamación. Y al ingresar el COVID, esas sustancias inflamatorias se potencian más. Es lo que causa las complicaciones, principalmente respiratorias, como la neumonía bilateral. Entonces el obeso tiene menos capacidad respiratoria que una persona con enorme peso, o una persona activa, o una persona deportista, por así decirlo. En UTI, en la unidad de terapia intensiva, uno y dos, estamos hablando entre un 80 y un 100% de pacientes, de lo cual en la totalidad tenemos obesos. Uno o dos sobrepesos y no tenemos personas con normo peso. Un solo paciente con un peso adecuado de todos los internados que tenemos en clínica médica. ¿Qué pasa? Este organismo va puliado, le entró el COVID y hizo estragos, y nos cuesta mucho sacarlo del cuadro, digamos. ¿Qué es lo que siempre, siempre nos fijamos nosotros en el obeso? ¿Qué es lo importante? La calidad y la cantidad de proteínas que vamos a aportar a ese paciente para que mejore su calidad muscular y mejore su capacidad respiratoria. La mayoría de los pacientes con obesidad desarrollan COVID de moderado a severo, y de los COVID severos, sí, tienen un gran porcentaje de mortalidad. Por eso el hecho de que la obesidad es considerada uno de los factores de riesgo. El fallecimiento de pacientes muy jóvenes con su grado de obesidad, grado 3, grado 2, sí, que son las consecuencias de sufrir esta enfermedad previa. Digamos que es la otra pandemia que recién ahora sale flote, porque nosotros venimos los nutricionistas, sí, gritando a voz abierta sobre esta patología, pero ahora con el COVID queda más, salta más a la luz. Ante una pandemia como esta, nos matan, por más la edad que tengamos corta, a chicos de 20 años, 29 años, se nos están muriendo, y uno de los factores de esto es la obesidad. Lo que se trata de hacer es atacar todos los factores que llevaron al paciente a la obesidad. Hay que hacer un tratamiento integral, un equipo interdisciplinario, médicos clínicos, por médicos nutricionistas, por licenciados en nutrición, por licenciados en psicología. Entonces cada uno de los profesionales va tratando un área. Vamos de la mano. La nutricionista hace toda la guía alimentaria, hace toda la guía que el paciente necesita para poder alimentarse bien, pero por ahí hay conflictos o el paciente no se sabe organizar con su rutina alimentaria, desde lo comportamental, también su propia historia, porque a veces son personas que realmente nunca le brindaron atención a la alimentación, no tienen un registro acerca de cómo alimentarse apropiadamente. Entonces nosotros vamos guiando en esa parte. Y de qué manera hacerlo funcional a su rutina diaria. Los pacientes a veces dicen, no me di cuenta que llegué a pesar esta cantidad de kilos. Yo pensé que estaba bien. Esto es crear una realidad paralela en donde no queremos ver lo que nos está pasando, porque justamente genera dolor y genera malestar. Tratamos de trabajar, de que el paciente pueda ponerse metas, que las pueda realizar en un corto periodo de tiempo para que vea los resultados. Tratar de que el paciente se conozca a sí mismo y aprenda a quererse con sus fallas, con sus aciertos. Como toda enfermedad crónica, el tratamiento también es crónico. Lo tiene que hacer antes, durante y después de superado el sobrepeso u obesidad. Natalí, ocuparse, ¿no? Me da la sensación que es el principal mensaje que este informe nos deja. Es una cuestión que está a nuestro alcance en gran parte y tiene que ver con comprometerse en intentar tener otro estilo de vida. Y un llamado de atención para todos. Por ahí nos descuidamos en esto, no le prestamos atención. Y es tan importante para nuestra salud y, como decíamos recién, influye en toda nuestra vida, en todo nuestro desarrollo. Uno de los datos que me llamó la atención es cuando hablaban desde el hospital universitario de la cantidad de pacientes que tienen obesidad en terapia intensiva. ¿Cómo es un elemento central en esta pandemia, no? Sí, y bueno, lo difícil que es salir de ese cuadro luego, justamente lo que comentaban. Y también que son personas jóvenes, ¿no? Influye mucho esto de la obesidad o los problemas con el peso. Así que, bueno, como decimos, a estar atentos. Y, bueno, aprovecho la oportunidad para agradecerle a Nico por tremendo trabajo, a Nico Gurus, en estos informes, a todo el equipo de Unlar TV. Unlar TV Unlar TV